¡Pip! 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 ¡Gol! 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 Donde rueda el balón siempre vamos a estar En la cancha que sea siempre de local La paramos de pecho gambeteando al rival Tu equipo deportivo siempre titular ¡Gol! 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 Entrevistas y notas de actualidad Con tu radio a Miguel si es de verdad Con remates potentes de ataque total ¡Gol! 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 En el área volamos juntos a ganar Respirando el fútbol en todo lugar Una maíz de atención un CR. ¡Gol! 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 Lasso